Amor, esta canción sale de lo más profundo de mi corazón Y es para ti, porque te amo ¡Ay amor! Buscando la manera de no devolverte menos de lo que tú a mí me das Buscaba algún detalle que pudiera impresionarte y podértelo comprar Pero al no encontrar nada que a tu amor se le acercara y mucho menos comparar Vine a tu lado a preguntarte, ¿qué te hace falta para darte? Lo que escuché me hizo llorar Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo, abrázame Si quieres darme algún obsequio, cómprame todo tu tiempo y quédate siempre a mi lado ¡Ay amor! Con sentimiento Muy pesado Pero al no encontrar nada que a tu amor se le acercara y mucho menos comparar Vine a tu lado a preguntarte, ¿qué te hace falta para darte? Lo que escuché me hizo llorar Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo, abrázame Si quieres darme algún obsequio, cómprame todo tu tiempo y quédate siempre a mi lado Mis ojos se nublaron y de pronto en mi garganta se anudaron las palabras Por sentirme afortunado de tenerte aquí a mi lado, lucero de mi alma Tú me dijiste abrázame, no me hace falta nada abrázame Porque contigo tengo todo, te lo juro y sobre todo cuando me dices te amo Tú me dijiste abrázame, que es mi mejor regalo, abrázame Si quieres darme algún obsequio, cómprame todo tu tiempo Y quédate siempre a mi lado Oh 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 Música Música